Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará ¿O que se perfilan otra vez a llegar a esa final? Si, si, ahí solo que se interponga un equipo hondureño Ese tipo de torneo Ahí yo no veo, yo solo veo que los hondureños pueden hacerle la fuerza, pelearles Si, eso no va a quedar uno de Honduras Y recordad que este va a ser la última edición de este formato, de este torneo Y ahora viene otro torneo En donde ya no van a participar equipos caribeños porque ellos tendrán su propio torneo O sea, lo partieron en tres, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe Se va a aumentar el número de equipos de Honduras también Si, pero claro, se va a aumentar en el torneo nuestro de Centroamérica Pero el filtro te va a reducir El filtro te va a reducir las plazas que tienes ahora para la Liga de Campeones de la Coca-Cola Donde si va a aumentar las plazas para los gringos y mexicanos Yo lo miro bien Oye, irte a eliminar con una islita del Caribe No, yo entiendo los gastos Pero, ¿cuál es el fin de todo esto? Mira, Montagliani es bien inteligente Levantar el nivel de la punta acá Montagliani ha venido a revolucionar con formatos, con torneos Para ayudar a su selección, a los canadienses Para ayudar a su equipo, a los canadienses Y al mismo tiempo quería agradar a los mexicanos No nos vamos a quedar toda la vida con un mismo formato Sí, pero que sea En la vida revolucionando Pero que sea un formato Las exigencias económicas son mayores Un formato inclusivo, participativo Para mí está muy, pero muy Yo estoy muy de acuerdo Que sea Centroamérica, el Norte y el Caribe Que se eliminen en su zona Y después que vengan los mejores No como de dedo que todos los mexicanos Que todos los canadienses Pero después no vas a tener una plaza directa Y los demás tendrán que eliminarse contra ellos Mientras que ellos van a tener Una gran cantidad de plazas directas Decime, Maratón y Montagua se prepararon para ese torneo Hicieron contrataciones más allá de buscar el campeonato local No lo hicieron, no hay inversión para este tipo de torneo Sí, pero independientemente de eso Entonces, ¿cómo pretendés ganar un torneo Pero a nivel de CONCACAF Si no te preparas No, es que yo sé que nuestros equipos actualmente No tienen la capacidad para ganar el torneo Madrid Yo estoy de acuerdo Pero lo que a mí me molesta y me indigna es Que los administradores de la CONCACAF Siempre andan buscando beneficiar a los gringos y a los mexicanos O sea, de por sí nuestro fútbol está a mí Económicamente y competitivamente Por el poder económico que tiene Y aún así no le basta y todavía le meten más la planadora Y te reducen las posibilidades O sea, eso es un mensaje indirecto De menosprecio hacia esta zona Y aumentan la gran cantidad de equipos de plazas de México Yo respeto, pero yo no lo digo así Yo no lo digo así Esto empezó, Eduardo, desde aquellos cruces Que el campeón de Estados Unidos Que el campeón de México Que la Copa Y empezaron a armar otros torneos ahí entre ellos Y ahora empalmaron los equipos de la Liga de México Ese tipo de acciones Es de prepararnos De mejorar De potenciar el nivel futbolístico De nuestra Liga De vez de traer cuatro bultos Con el membrete de jugadores de fútbol de Sudamérica Trae dos buenos Trae dos buenos Que vengan a aportar Que vengan a enseñar Que sean figuras en tu equipo No, yo más bien creo Sí, yo te entiendo Yo te entiendo No hay que tampoco Hay que aceptar la realidad En cierta medida Pero también Fíjate que La FIFA Y los organismos Que rigen el fútbol Ya deberían de parar Eduardo, eso de que un equipo Pueda tenerte hasta nueve Nueve sudamericanos Nueve europeos Hombre Ya prácticamente estos equipos No son de su país Están llenos de constelaciones Es que no es la CONCACAF No es la FIFA Son las federaciones locales Pero te lo permite La CONCACAF y la FIFA Pero son Si yo tengo Como equipo Y país La capacidad de contratar Diez extranjeros Para potenciar Mi liga Para potenciar Mi equipo Que quiere ganar todo Porque le van a perder Está desnaturalizando Un torneo Segundo Segundo Que ya Todos esos millones Ya es cuestión de ello Todos esos millones Que se manejan en Europa De esas grandes figuras Hay que prohibir Que contraten a Messi A Mbappé Y a otra de estas figuras No, no Te lo estoy diciendo No, no Precisamente El fútbol es espectáculo Y aparte de espectáculo Es negocio Y en los negocios Tienes que tener El mejor producto a vender Así como hay licenciamiento No, perdón Así como hay Fair Play financiero Bueno Donde te regulan Las finanzas Sí, yo entiendo Debe de regular También las nacionalidades No es posible Que un equipo Tenga nueve Extranjeros Hombre Los puede pagar Prácticamente Está perdiendo su identidad Como equipo Que en México Tengan nueve extranjeros En un once Pero eso atenta Contra la competencia La reglamentación interna Se lo permite En eso sí se debería meter En vez de estar ahí Buscando un mundial Cada dos años Debería de regular eso Está desnaturalizando Un torneo Toda la vida Van a ganar Los mexicanos Y los gringos Porque tienen hasta nueve Extranjeros El Barcelona Llegaron a tener Puros extranjeros Bueno Allá también Que metan mano Perjudicar A los pequeños A los medianos Hoy día Hoy día El fútbol Son empresas El fútbol Es negocio El fútbol Se manejan Millones Millones de euros Dólares Olimpíadas Sí, pero bajo Entonces No vamos a venir A la FIFA La UEFA La Comebol A legislar Como amateur Como aficionados No Estos son profesionales No, no, no Yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Es la realidad Es la actualidad Eso es un Eso es un atropellamiento Fájate En Europa También lo deben hacer Le quitar la posibilidad De crecimiento A tus propios jugadores Nacionales Uno Segundo Armas prácticamente Una selección De extranjeros ¿Por qué vas a competir? Te voy a poner aquí ¿Por qué sos aficionado Al Real Madrid? ¿Por qué seguís en Milán? ¿Por qué seguir ¿Por qué lo seguís? Por las figuras que tiene Por el espectáculo que da No, no tanto así ¿Sólo por qué No es por eso Es porque ha sido Un equipo exitoso No por la Pero por qué Exitoso por qué Exitoso por la Por la administración Exitoso por los jugadores Que lleva El Madrid El Madrid Siempre ha tenido Una columna local Históricamente Sus principales figuras Son extranjeras ¿Por qué España Tenía problemas Con sus selecciones? Porque sus goleadores Los goleadores Eran extranjeros Las principales figuras En España Eran extranjeros Y le costó Muchos años Tener Una selección De locales Para poder ganar Entonces el límite De extranjeros Que tienen nuestros equipos 4 4 Bueno Y 4 Los traen 3 A vacacionar O sea A gastar En la verdad En la liga Centroamericana Igual Van por ese mismo rumbo 4 Yo no veo En Sudamérica En Sudamérica Yo no veo Que habría que revisar Un equipo grande Como el Boco O el River No te tienen Nueve extranjeros No, pero esa legislación De la liga Pero México Porque tiene plata Decime Que otra liga Que otra liga Que otra liga En el mundo Y esos nueve extranjeros Eduardo Son seleccionados Pero los pagan Tienen con que pagarlos Tienen que ir a sus elecciones Tienen con que pagarlos Como va a competir Un pobre equipo de acá Contra una consideración De estrella Esa es la competencia Siempre el monopolio Siempre van a ganar ellos Yo no puedo ir a comer A un restaurante Donde me sirvan Cambiar vinos Porque no tengo la capacidad ¿A dónde me voy? Al mercado No, es que no No, es que no me comprendes No, claro que sí Ellos pueden Aunque tengas el billete Ellos tienen el dinero Tienen la infraestructura Pero se lo permite la FIFA No La FIFA debe de Aunque tengas plata El Fair Play financiero Aunque tengas plata Tienes que bajar el precio Bueno, ahí hay un hecho Pero ahora No, tienes que regular Tu finanzas Ahora decime Si la FIFA No hay que tener Ese abuso Ante los demás Si la FIFA Se metiera en la administración De todas las ligas Oye, entonces Decime ¿Qué otra liga En el mundo Tiene legislado De participar 540, 500 y pico De minutos A un muchacho Menor de 20 años? No, pero para mí Eso no es bueno ¿Qué otra liga Lo tiene en el mundo? Lo desconozco ¿Habría que revisar? Nadie ¿Habría que revisar? Nadie Solo en duda Porque la administración El fútbol Así lo decidió ¿Sabes por qué? Porque en otras ligas Más desarrolladas Tienen su propio torneo Sub-15 Más desarrolladas Sub-20 Entonces nosotros Tenemos que ajustar A lo nuestro Yo quiero andar En un Mercedes-Benz Pero pura cacha Andando en un carrito Que lo tengo que empujar No, pero hay Es que mira Son dos cosas distintas Uno que tengas plata Y otra cosa es Que te lo permitan Te permitan Esa desproporción Ese abuso Si la FIFA Se metiera En la legislación En la administración De las ligas En el mundo Oye Estarían locos Ni la federación De fútbol Tiene tanta injerencia En la liga nacional Que es en el campo local Porque tiene La liga Tiene su autonomía Oíme ¿En qué estaríamos entonces? Ajá Entonces Ustedes Hoy van a jugar El lunes A las dos de la mañana Porque la FIFA Sí quiere Eduardo ¿Cómo no va a tener injerencia Si es el rector Del fútbol mundial? Pero no No Pero no de esa forma Hay leyes Ya establecidas Hay normas No, yo te entiendo Todo va La FIFA La FIFA Tiene que Dialogar Y sugerirle A la confederación Las confederaciones A sus respectivas federaciones Y a la línea Pero eso es pensar Pensar con mentalidad De amateur Amateur Incluso en las ligas burocráticas O en las ligas de los barrios Hay equipos que pagan Buenos jugadores Porque tienen la capacidad Para hacerlo En las ligas de canchas de tierra Voy a cerrar con esto Yageriel Fíjate que Los mexicanos pasan frustrados Porque no te ganan La Copa Libertadores Cuando participan Y teniendo mayor plantel Que el Boca Que el River Que el Nacional Que el Peñarol Y todos los equipos Y los que los equipos brasileños Esa es Y aún así Te ganaron ese torneo Y con tanta planta ¿Cómo se van a ganar a quien con Cacá? Pero mira sus estadios Antes de la pandemia Jugando Sábado Domingo Lunes Marte Miércoles Estadios llenos Estadios llenos Y no se quejan Porque juegan todos los días Aquí juegas el domingo Y te ponen el miércoles Ay no Que se van a morir Los hipótesos Prácticamente Prácticamente Pierden la identidad Porque tener nueve extranjeros Están bajo la cortina De un equipo Es cierto Pero tienes ahí Colombianos Ecuatorianos Argentinos Chilenos Es multinacional Un equipo ¿Por qué no vienen jugadores De primer nivel Al fútbol de Honduras? Porque no lo pueden jugar Entonces traete bultos Que están en Argentina Que están en Uruguay En Colombia En Brasil Desconocidos Que alguien lo le revienda Yo lo hablo de forma cualitativa Yo me refiero A lo cuantitativo La gran cantidad De extranjeros Que tiene un equipo En México El fútbol es espectacular Y cuando juegas Contra un equipo Costarricense Hondureño Salvadoreño Prácticamente Se lleva la de perder Está jugando contra una selección Bueno Pero ellos Pueden hacerlo La ley Se los permite Claro Se los permite Y se los va a permitir No deberían de permitir Porque eso es negocio La CONCACAF Le permite muchas cosas A México Y la FIFA También se las permite Con ese famoso grito ¿Por qué? Suavizándoles Les permite Y les permite Y aquí mirá Son severos En Centroamérica Porque tienen plata Por la plata Eduardo Exactamente Por eso De que eso es negocio Si no tuvieran plata Los miraran tan bien Tendiendo que el negocio Ninguna televisora De Centroamérica Va a pagar Los millones Que paga Televisora Por eso La CONCACAF Los chineses Y también La FIFA Entonces No es porque son Una maravilla En el fútbol ¿Verdad? Bueno Pero ahí está Ya fuera el colmo Que en CONCACAF No ganaran Con esa gran de plata Que manejan Pero Esas son las realidades Bueno Ya para cerrar Por acá Hasta que lynchen A un árbitro Tal vez cambian Estos sinvergüenzas Dice Ramón López En torneos pasados Los equipos mexicanos No ponían A sus figuras extranjeras Para estos partidos De CONCACAF Y les ajustaba Para venir con los locales No Pero antes de los noventas Eduardo Antes de que me noté Lleguen a México El nivel era parejo Vos a ver Que los equipos Ticos hondureños Le competían A los mexicanos Pero ya cuando Empezaron a prácticamente Cambiar su onseno De mexicanos Con onsenos extranjeros Es complicado Porque Olimpia Se vio obligado A dejar de jugar Solo con nacionales Que será Un grito de batalla De Olimpia El equipo de los catrachos De los catrachos Que Dios Tiene un plan más grande Y más hermoso Para nosotros Si Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará